El día lunes alrededor de las 12.50 horas, en la avenida San Martín, a la altura de la calle Comahue, una persona, un femenino que circulaba en bicicleta junto a su hijo de 11 años, ambos en bicicleta, llegan a la calle Comahue y son embestidos por un vehículo, al cual no alcanzaron a ver y bueno, el mismo se retiró del lugar también. Afortunadamente, a raíz del siniestro, bueno, las personas fueron asistidas al lugar y trasladadas al hospital luego de los exámenes se obtuvo que no tenían más que golpe, pero bueno, hay que tener en cuenta esta situación.